Hola, hola, hola. Está en Puerto. Y una música hace simbol. Porque igual ahí le puedo prestar el macho este... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un bonito animal representativo de la especie Una especie australiana Seguido de una especie que ustedes lo saben Nos encanta demasiado la serpiente ratonera O serpiente del maíz El afe Panterosis O el afe anteriormente Sí que la podemos llegar a encontrar en México Yo veo que esta es como una emoji Y la que vemos acá es otra Pero bueno, en realidad están muy muy emparentadas Y podríamos decir que sí Ambas son serpientes de maíz Solo que creo y casi estoy seguro Que la que estamos viendo aquí es Emorji Aquí tenemos pues un pequeño tarantulario Unas especies pues sí son representativas del país Vamos a irnos algo rápido La famosa Icónica Rodillas naranjas Vean Esta que tengo aquí No sé cuál es la especie No se alcanza a ver creo que en su totalidad Algo de las tarántulas es que pues gustan de lugares En donde pues la luz no les dé mucho Y no vamos a poder observar gran cosa de este lado Así que vamos a avanzar Aquí nuevamente nos vamos a Australia Y podemos ver unas bonitas carpets Creo que es una sola carpet Tiene un tamaño bastante bonito O pitón carpeta que lo llaman Un pitón muy representativo de Australia Incluso nuestro amigo Charlie De Charlie Rock Hace poco acaba de tener una puesta de esta bonita especie Un bonito pitón Obviamente serpiente no venenosa Pero bueno De este lado es algo de lo más bonito e interesante Que les quiero mostrar al día de hoy Justo aquí tenemos una crótalos basiliscos La crótalos basiliscos es una cascabel Que llega a tener uno de los tamaños más grandes Hay quienes dicen que es mayor que atrox Y pues bueno la literatura nos dice que está en tercer lugar Primero está crótalos adamoteus Luego está crótalos atrox Y luego está basiliscos Pero creo Casi estoy seguro que basiliscos Es una serpiente más pesada Normalmente llegan a ser más robustas Y el ejemplar que estamos viendo aquí Es una bonita hembra De colores blancos y amarillos Bastante bonito Lástima que Juan podría platicar un poco más sobre la historia Y la edad de este bonito ejemplar Pero bueno Vean ya tenemos el gusto de poder observar de cerca Una cascabel del pacífico Así se le comienza normalmente el cascabel del pacífico Y aquí arriba podemos ver Justamente es una cascabel del pacífico Justo por su distribución Su distribución es toda esta costa Y aquí adelante tenemos la cascabel Que se le conoce como serrana Pero en realidad es adiabentada También adiabentada Así se le conoce Es la crótalos atrox Una de las serpientes de cascabel Que normalmente pues en la cautividad O el mantenimiento de serpientes O animales venenosos Reptiles venenosos Es un animal bastante deseado Pues un servidor tiene Tenemos ahí ahorita una parejita Incluso parece ser Que vamos a poder reproducir la especie He visto por ahí unas cópulas Tenemos ahí un macho Un macho de nuestro amigo Amigos Joshua y Max Y tenemos también nosotros una hembra Por bullhaze Esta es una serpiente cascabel diamantada Diamantada Y pues son animales bastante grandes Un terrario bastante agradable Bastante llamativo De este lado ya nos regresamos nuevamente A África Con una de las serpientes favoritas Una bufadora Esa serpiente bufaroda En realidad lo hace Genera un bufido bastante grande De ahí su nombre Las vitis Son bipéridos Son bipéridos Pues como la gran mayoría Porque no todos lo son Pero bipíparo Y en este caso Este Este bonito bipérido Tiene un patrón Bastante Bastante interesante Colores marrones Yéndose a los colores Pasteles y negros Tiene incluso Algunos tintes rosados Y justo aquí Están simulando su hábitat ¿Por qué? Porque esta serpiente También vive en lugares Muy desérticos En donde pues la arena Las rocas Y la poca vegetación Hacen el lugar idóneo En donde ella ha evolucionado De esta manera Una serpiente Pues sí Bastante Bastante Venenosa ¿No? Está Dice Joshua Que nos va a terminar De dar el recorrido Oye Ahorita en la parte De cobras Si nos vas a echar la mano ¿No? Tú Últimamente Como que te estás Adentrando un poquito Más en las cobras Y me gustaría Que nos hablaras Un poquito De lo que vamos a ver Aquí adelante ¿Sí o no? Sí, sí Me da ansiedad Porque justo Hay unas bebés Que justo Joshua hoy entrega Y recoge Y esas cobras Están hermosas Las que les vamos a gustar Aquí De las que Joshua Nos va a platicar un poquito Son unas cobras Ya adultas Están chulas Pero bueno Lo que Joshua Nos platica De las Najas potias Vamos a ver Estas cascabeles Tropical Que son unas Crotalus Culminatus Hay un complejo ¿Verdad? Que incluye A las Culminatus Es el complejo Durisus 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 Ajá Durisus Ándale Ok Y son Pues es un complejo De especies Neotropicales Son No me recuerdo Bien cuantas Son 6 5 Algo así Muy parecidas Y emparentadas Entre ellas Pero al mismo tiempo Muy diferentes Son especies hermanas O sea Comparten un origen Evolutivo Pues sí Tienen un Como un ancestro Común Tienen la característica De que casi todas ellas Tienen en el cuello Dos Dos líneas Que las hace incluso En ocasiones difíciles De diferenciar entre ellas Marcas para vertebrales Marcas para vertebrales Ajá Hay una Fitofis Que tiene estas marcas Para vertebrales Y creo que las desarrolló Por compartir cierta geografía Con estas crótalos Ah no No creo que es la No tengo ni la menor idea De eso Creo que es la Fitofis Catenifer Si no es esa La voy a poner aquí Es la lineaticolis La que tú dices Es la lineaticolis La catenifer no Bueno vamos a poner aquí Dice Joshua Que es lineaticolis O no Bueno quien sabe Sabes Yo no sé De culebras Ok Joshua Pues puro puro veneno Porque si no dice Que es para niñas Pero Vamos también tiene el retix Así que Pues sí Pero ahí está lo bueno Pero ahí está lo bueno Acá vean Tenemos el pitón Birmano Es una especie De pitón asiático Ya saben Allí en un archipiélago En México En donde En este caso Podemos observar Esta bonita variedad Que es hipo Hipo Hipomelanística Una hipopigmentación Le da Ese color tan Tan Pero tan llamativo Una especie Muy fácilmente encontrada Pues en la venta De reptiles exóticos Pero bueno Vamos a ver esta Que es una Cotalus molossus Cascabel cola negra La cascabel cola negra Puede llegar a ser Muy variable En su coloración Dependiendo de la La localidad Porque tiene una Una amplia distribución En nuestro país Alguna vez tuve Un ejemplar Que predominaban Los colores negros Esta en realidad Tiene un color Muy claro Tiene el patrón Poco marcado Y tiene Predominio de amarillos Aquí les muestro Justo De lo que les digo Tiene una distribución Bastante amplia En todo El centro Una banda Desde centro de México Hasta el norte Cascabel cola negra Justo Y para quien no sepan A nuestro amigo Joshua Lo mordió Una serpiente Cascabel cola negra Voy a hacer que nos platique Su experiencia Que nos de un testimonio De como fue que el fue mordido Cuales fueron las consecuencias Y que nos platique Detalle que aprendizaje Tuvo de esto Pero bueno Mientras eso Es el momento De la entrevista Con Joshua Nos llega Esta es la bonita serpiente Cascabel cola negra Que en algún momento Generó el accidente Y bueno Ya estamos aquí Llegando a las cobras Y bueno Joshua nos va a platicar ¿Por qué es tan interesante Para ti la cobra? ¿Por qué ahorita Entraste al mundo De las cobras? ¿Y por qué mantienes A esta especie En tu colección Joshua? Porque Son animales Muy llamativos No hay No hay otro grupo De serpientes Venenosas Que Que tenga Ese tipo de Como de Representación física Para derrotar Que está molesta O que está nerviosa O así O sea El que se levante Y genere una caperuza Pues es algo Muy único De ellas Digo Hay otros Otros géneros biológicos Como las macatus Las aspidelas Las Las cobras vellas Así que hacen lo mismo Pero Pero pues bueno Igual por eso Les dicen cobras Como nombre común pues Y a mí por eso Me gustan Porque Pues sí Sabes Son como Como colúbridos Pero bien tóxicos Y eso Sí, súper tóxicos Y eso me agrada Mucho Y de esta especie En específico Pues Es Es la Es una de las especies Con mayor distribución En Asia Y es de las más Trabajadas en cautiverio Con forme a morfos De hecho Me parece que es la Que es la cobra Con más morfos Que hay 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 caramels Hay albinos T positivo T negativo Granitos Hay Pernelanísticas Hay este Leucísticas Hay otro morfo Que es como color hueso Que se llama Sofan Hay Hay muchos morfos Y son Son bellas ¿Cuántas cobras mantienes Ahorita en tu colección Joshua? Como ocho ¿Tienes ocho Ocho cobras? Sí ¿Y cuál es la meta De Bueno Me habías platicado Que tu objetivo Es tener más Sí Tendré más No sé cuántas Pero Pero voy a tener más A ver si no me muero Por algo así Joshua tiene Cerca de 50 serpientes De cascabel Y ahora Se está adentrando En el mundo De las cobras No lo culpo Porque Vean la verdad Qué animal tan hermoso Imagínense tener esto Para ustedes Que realmente Pues esto es de ustedes Porque ustedes pueden venir En cualquier día Y visitarlo Pero yo se ha ido más allá Y nos ha dicho que Pues él quiere tener Una bonita y extensa colección De najas Oye ¿Por qué se llama esta Naja Cotia? No lo sé A lo mejor Por el monóculo ¿El monóculo? ¿Uno? Desconozco el origen De etimología Del nombre Bueno Esta es una Una jacotia Famosa Cobra de monóculo ¿Algo que nos quieras Platicar de esta especie? Pues tienen Tienen una neurotoxina Muy fuerte En su mayoría Algunas poblaciones De Tailandia Me parece Tienen también Neumotoxina Y ya A mí es de las De mis cobras favoritas Dentro de lo que cabe Hace poco Tuve una apuesta En el criadero Tuve una apuesta De ellas De cobras nominales Y albinas Nada más Pero De hecho aquí Le vamos a dejar Un pequeño videito De esas pequeñas bebés Están hermosas ¿No? Sí, de hecho El objetivo De haber venido hoy Fue hacer un cambio Para tener diversidad genética Ya que En el herpetario De aquí de Aragón Les nacieron Cobras de monóculo Así que Pues vinimos A hacer un cambio Mira Una gafobia Cuando estaba mexicano Ya hemos hablado Bastante de esta especie Así que La vamos a brincar Aquí tenemos Un pitón verde También ya hablamos De esto Ahí con Charlie Nuestro amigo También lo vamos a brincar Y bueno Aquí sí Sí me gustaría Que viéramos Lo que tienen aquí Tienen una anaconda En este caso Es la variedad Que se conoce Como anaconda amarilla La cual es Una unectes Unectes Notaeros La otra La más común La verde La de las películas La gigante Es la unectes Murinos Y en este caso Pues vean Es un ejemplar Pues De un tamaño Decente En este caso Pues está respirando Las anacondas No sé si sepan Seguro que sí Porque Anaconda La película Se ha encargado De De platicarnos Que es una especie Predominantemente De hábitos acuáticos Por los pesos Por el peso Y las dimensiones Que pueden llegar a tener Difícilmente Las encontramos En tierra Aunque sí Que lo pueden hacer Con un desplazamiento Muy lento Pero su forma de caza Su modo Sus hábitos Su anatomía Todo evolucionó Para que fuera Una serpiente Predominantemente Acuática Y aquí En el En el Repetario de Aragón Han hecho Esto Un terrario Que pues Pues sí Tigno De mantener Una Una Unetes Nota Enos Aquí no sé Bueno pues sí Miren ya vimos Que es lo que tienen Aquí veo que tienen Un cocodrilo Moreleti Y más atrás Tienen un Parece que es un alligator Sí No alcanza a verlo bien Pero ese hocico Me dice que es un alligator Aquí nos dice Que no Es un caimán Es un caimán De anteojos El que vemos Allá en la parte de atrás Y el acá En la parte de frente Es un famoso Cocodilo de pantano O cocodilo de moreleti También hicimos una visita A un criadero De cocodilo de moreleti El colibrí de la antigua Y ahí pues Platicamos más de la especie En este momento Pues solamente les muestro Distribución Un terrario Obviamente Como cualquier cocodrilo Lo necesita De zona acuática Y aquí Joshua dice Que se va a comprar Un cocodrilo de moreleti ¿Verdad? No Quiero uno del Nilo Mejor ¿Uno del Nilo? Hay que tener Una buena economía Para poder hacer Un terrario Definitivo Para un ejemplar Adulto De cocodrilo de Nilo Vamos a ver Si Joshua Algún día Que Tenga dinero A ver si Joshua No lo cumple Si me alcance A tener mi rancho Si tuvieras dinero Tendrías una colección De De Lápidos Y de bipéridos Antes que tener Un cocodrilo Casi casi Lo podría jugar Claro Si Bueno Pues ustedes conocen El señor tortugo El señor tortugo Es una tortuga Zulcata Hoy Aquí Podemos observar Como aquí En el herpetario Han adaptado Este espacio Para una Pues no es una pareja Tienen Alcanzo a ver Tres ejemplares Aquí De tortugas Pues tienen algo De piramidismo No sabemos La historia De estas tortugas También tenemos También tenemos Hablando de la especie Allá en Quinta La Lima Con nuestro Amigo Queridísimo Amigo Manuel Nilojosa Vamos a hacer Una pequeña toma La tortuga La tortuga Azulcata Pues es Una tortuga Africana Que es La tercera Tortuga Más grande Más grande Del mundo En este caso Pues vean Ahí Podemos observar Esta No es Ni la mitad De lo que Pueden llegar A crecer La tortuga Azulcata Hay una Una variedad Que es sudanesa La tortuga Azulcata Sudanesa Si que es Colosal Incluso Llegando A tamaños Pues Yo puedo decir Que casi Casi Comparados Con otro Tipo de Tortuga Que es la Tortuga De Aldabra ¿Y siempre Tiene hambre? En su mayoría Este es El interior Wow Incluso La temperatura Está bien ¿Verdad? Tiene Bien medida Esta es La Lavender Muy 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 Bella Es Casi Lavender Una Gran Tina Donde Sin duda Cabe Más De una Reticulada La 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 Literatura Está Perfecta Aquí Dentro La Hermosa Nominal ¿Qué edad Tiene Nominal? Está Alrededor De los 20 Y ella Ya Ha sido Madre Vean Que hermoso Recinto Pues Pues Si alguien Quiere más Se puede Hacer Algo Así Ya Ya Un poco Más Este es el espacio Que ocupan Aquí en el zoológico De Mejor Cuatro Pitones Reticulados ¿Cuáles? Y De verdad Es que Super Terrario Super Super Terrario Aquí dentro Cabe 50 Personas Para Sauna Si Sauna Estamos Como A 33 Más o Menos No Pero Ya Apenas Están A gusto Y Y Bueno No solamente De reptiles Vive el mundo O si No Y Bueno Les vamos a mostrar Un poco Solo un poquito De lo que hay Aquí en el zoológico De Aragón Ya nos dimos El paseo Por el Herpetario En realidad Pues Creo que Haría falta El regreso Aquí Y el herpetario Vale mucho la pena Creo que Esas Cobras Y esas Cascabeles Fue lo favorito Pero bueno Un animal Increíble El mamífero Terrestre Más Pesado Es el elefante En este caso Es un elefante Africano Parece ser Que es una hembra Bueno Algo de lo que se ve Por todos lados Y desde que uno llega Al estacionamiento Son Estos Estos Bonitos Mamíferos Que pues parece Que han sido Casi una plaga Aquí Ya les decía yo Que incluso aquí Pues no se si Podríamos denominar Plaga Pero Creo que si Están Generando Una asociación Definitivamente Se benefician De la actividad Humana Incluso Podría decir Que casi Como un perrito Estas ardillas Piden de comer Ya vieron Y bueno Ella se va a comer A donde no la molesten Y sobre todo Donde no le puedan robar Los sagrados alimentos Vean Esta belleza De ser vivo Es una ardilla Que a diferencia De las que vimos Hace rato Tiene Una tendencia Más arborícola Y bueno Seguramente Joshua También nos puede Orientar sobre No se Género o especie Joshua Ha de ser Una siurus Pero Esta el género Siurus Ella Y tiene pues Una habilidad Para trepar Muchísimo Más desarrollada De hecho Si se dan cuenta Tiene una conflexión Más fina No es tan robusta Tiene una cola Algo más larga Que le daría Más equilibrio Y pues es de menor tamaño A la distancia Unos grandes mamíferos Uno de mis favoritos Pues si La jirafa Que animal Tan diferente A lo A lo más Ordinario A lo más cotidiano Unas bonitas Aves Vean esta Maravilla No es quizá Lo más exótico Del sur Pero es hermosa Pero es hermosa Lleva Lleva Algo Lleva algo En el pico No sé Que es Vean que hermoso Mirlo Comúnmente Les llaman Primaveras Y tiene algo Que se va a devorar Tiene Características De ser como De origen animal Y esta ave Tiene un hermoso canto Es imposible Venir al zoológico De Aragón Sin ver Una De estas Bonitas ardillas Terrestres Una bonita pareja De Ara Macao Cuando llegamos aquí Las vimos Pero en realidad No nos pudimos detener No nos pudimos detener La cantidad La biomasa De ños Es mucho más importante ¿Sabías que las palomas Y las ardillas Pueden? Los hipopótamos También juegan Enriquecimiento Ambiental Con un juguete Gigante No podía ser menos Para un par De hipopótamos Esta imagen es Lo más bello Que verán En el día Es un lemur Un baby lemur Con su madre Jugando A ese pequeño lemur Se le está pasando bien Qué hermoso es Muy hermoso Muy habilidosos Con esa cola Que son apaches Mío Qué hermoso es Mío Qué hermoso es Mío Ahí está Estos Sí Expertos en parkour Las portugas Oye Oye Si te dije que tengo Una estructura Iguana Iguana Tenozaura No No me dijiste Y unas bonitas Traquemis Sí Es una Traquemis scripta Escripta 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 Es una pavo real ¿No? Sí Venusta Esta sí es Esta de acá Sí es Escripta Escripta Y esta es venusta Esta es venusta Y esta es elegante Ahí está En voz del biólogo Definitivamente Se la está pasando bien Qué belleza Qué belleza Esto da la sensación De tener Libres Unas guacamayas En realidad no están No completamente Son unas Ara Militaris Guacamaya verde Su peculiar Canto Le dan al paisaje Y al lugar Todavía un encanto Pues amigos De verdad Es que Pues vale la pena Un día de recreación Con la novia El amigo La familia Para visitar este lugar La verdad es que Mostramos Solo un poco De lo que aquí Podemos encontrar Pero es un lugar En el que se puede Encontrar Vida De diferentes Formas En este caso Pues nos enfocamos Más en Los reptiles Y pues ya saben amigos Like Comenten Conocen El herpetario Irán próximamente Like Saludos Y hasta la próxima Gracias por pasar Más en el que se puede